Hey buenas a todos, aquí WillRs comentando y estoy aquí con el episodio número 11 de nuestro Road to Gold Y bueno vamos allá, me ha tocado este mapa que es de los que, no sé, me gusta utilizarlo a cuchillo pero no matas mucho Puedes hacerte una racha larga pero no puedes matar mucho Así que tengo que, si no me equivoco, matar a 3 recogiendo el cuchillo así, disparándolo Y tengo que matar a 16, clavándoles el cuchillo, bueno normal, con el cuchillo balístico Simplemente acuchillándoles, vaya Vale, ahí uno no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Aquí tiene que haber alguien y no hay nadie Arriba habrá gente, tampoco, muy bien Muy bien, ahora, aquí me ha matado a alguien Ese se ha quedado parado, ese hombre tío Ese hombre tío que va a trompicón, eh Bueno tío, paso, o sea me voy Cojo esto, no hay nadie por aquí cerca Debería de haberlo, mira aquí hay uno, aquí hay uno Vale, ya está, ya está, vale, vale, vale Me quedan dos, dos o tres Por aquí Vale, vamos por allá Es fácil, es fácil, simplemente necesito eso y acuchillar Si lo consigo, podríamos terminar el Robat to Go en este episodio Que como lo consiga en este episodio sería épico O sea, hacerme todos los desafíos, oye a donde vas, piltrafilla Vale, 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 vale Ven para acá, no A la 4, 5, bueno, 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 estaban todos ahí Ya decía yo, esto para mí Madre mía, en el anterior episodio sé que me mataron un montón Pero es lo que tiene, tengo que hacer todo esto Si es lo que quiero Mira ese, mira ese, la que le va a caer Mira ese, la que le va a caer Ese, el hombre lo ha agregado, el hombre lo ha agregado Vale, ya está ¿Quién está? Ojo, ojo, ojo Madre mía, dos tíos contra mí No veo nada, no veo nada Me piro, me piro Está ahí, está ahí, está por ahí, está por ahí Me voy, me voy, me voy Vale, voy a ver si engancho a alguien por aquí Aunque sea aturdido Que reaparecen aquí O subiendo las escaleras o algo Mira, aquí viene uno Vale, 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 vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, me ha matado con un... Vale, vale, me ha saltado el desafío Me ha saltado el desafío Necesito acuchillar a 16 Y con eso debería devastar Porque las venganzas se hacen solas Por ahí no hay nadie, ¿no? Por aquí sí que hay Vale, uno menos Y otro por aquí Que le voy a hacer el lío Por la ventana Como le engancho por la ventana Soy Chuck Norris Te engancho, te engancho No corras Dios, no te puedo disparar Tiene que ser el cuchillo Tiene que ser... Normal Oye, deja de hacerme la pirula ¡Fuerte! Vale, cuchillo balístico Vengador Tirador Vale, bien, 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 bien Otro más Otro desafío más Vale, ¿qué más necesitamos? Ese tío ha saltado ahí A ver si le consigo enganchar Por aquí Sí, sí, corre, corre Es que quien mucho corre Pronto para... Para mí Para mí ¡Ostras, chaval! Pero que cuchillada Con el cuchillo normal O sea Bueno, y este hombre Que aparece aquí al lado Ya acuchillándome Bueno, disparándome De mi equipo no se entera, tío Asistencia de UAV Asistencia convencionadora Voy a enganchar al que venga por aquí Pero en... Se ha colado Vale Paso del, paso del, paso del Ostras, una Betty Vas a ser mío, vas a ser mío, vas a ser mío Vas a ser mío, vas a ser mío El mío Ojo, que viene otro ¡Hala! He acuchillado súper pronto Así es el que va laguadísimo, además Vale, chicos O sea, en serio lo voy a conseguir Lo presiento Aturdidora Ya me dan igual las chapas Me da igual todo Simplemente quiero Ahí hay uno Me voy por aquí Esta detrás Le voy a hacer el lío Eso había yo Le voy a hacer el lío ¡Madre mía! Te he hecho el lío en dos metros cuadrados No viene nadie Ahí no viene nadie No Pues para arriba No tiene al fondo Que voy a perseguirle Pero vamos, que... Espero que no corra mucho Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Me estoy viniendo hasta mi casa ya Al final para intentar matar a alguien ¿Dónde está este hombre? Tiene que estar por aquí alguien, ¿no? No hay nadie por aquí Muy bien Pues a ver, lo he perdido En el fondo están dos tíos A los cuales voy a intentar hacer la pirula Le hago el lío, le hago el lío, le hago el lío Por aquí, por aquí ¡Uf! Odio a la gente que está tumbada Es que encima no puedo hacer nada Y no le quería disparar con el cuchillo balístico Porque si no No me cuenta Madre mía, por favor Estoy nervioso Estoy nervioso Puede ser que termine Mi segundo robot to go En la historia Vale, venga, a ver ¿Por dónde puede ser? Por aquí Mira, mira, mira Ese, mira, ese, mira, ese Mira, ese, mira, ese Mira, ese, mira, ese Para mí Ok ¿Ese de ahí al fondo ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? A por ti que voy 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 Para mí Y este otro ¡Uf! Madre mía Se le llega a haber pinchado Vamos Me he hincho Me tiene que estar quedando como 10 o algo así, chicos O 8 10 o 8 Una cosilla así Aquí arriba hay gente Voy a saltar A pinchar A pinchar Uno Y ojo Las escaleras me voy a poner aquí Porque aquí sube gente Vale, aquí va a pasar uno Va a pasar uno Va a pasar uno Va a pasar Va a pasar Va a pasar Va a pasar Para mí Venga, más gente Más gente Me voy a tumbar aquí Ahí viene uno ¡No, no, no! Madre mía ¡Qué fail! ¡Qué fail! Porque iba a cuchillar a uno Me ha hecho la perula Ha aparecido Julián Y su padre Y todos Madre mía, por favor ¡Qué fail! ¡Qué mal! Vale, por ahí viene gente Por ahí viene gente Esos son los míos Son míos Son míos Tienen mi nombre No se entera No se entera No se entera Uno Dos Y hay otro por aquí No hay nadie más Vale, bien, bien, bien Ah, está por ahí el tercero Me ha visto, me ha visto Y por aquí pasa Julián Que debía perseguir Que dice ¡Ostras! No me ven, no me ven, no me ven Madre mía El cuchillito, tío ¡Hombre, hombre! Que aquí el cuchillito soy yo De repente todo el mundo Con el cuchillito ¡Hombre, ya! Vale, da igual Me da igual, me da igual Me tiene que estar quedando cinco Yo creo que me da tiempo No, me quedan más ¿Tres pueden ser? Creo que me quedan tres No, no Sí, tres Vale, me han matado Por aquí tiene que haber alguien Tres o cuatro, chicos Tres o cuatro, chicos Tres o cuatro Aquí hay uno arriba Tiene que ser mío Vale, uno en el facear de la ventana Va a ser mío Vale, ya le matan estos Necesito a alguien, chicos Necesito No, atordidora no Esta, no Aquí tiene que haber uno No hay nadie, tío Oye, por favor Vale, aquí hay otro Aquí hay otro Atordidora Y para mí Vale, este era fácil Me quedan dos Me quedan dos Si no me equivoco Me quedan dos Y las venganzas Espero que estén todas Porque Vale, me lleva la chapita nada más Aquí arriba tiene que haber gente, chicos Aquí arriba tiene que haber ¿Me ha visto? Da igual, le hago el truco No te he visto Le hago el truco No te he visto Sabe dónde estoy, ¿no? Sí Vaya, se me ha visto demasiado Tenía que haber miedo corriendo Saltar por la ventana Y hacer la pirula Da igual Me queda tiempo Me queda tiempo, chicos Me queda, me queda Me voy, me voy, me voy Me matan Me matan ¿Vendrá detrás mío? Vamos a comprobarlo No Y Madre mía Al final voy a pincharte Vale, pues pringa Te pincho Ala Entonces ahora salí davidiciándole No vienen Pues Me quedan uno, dos Uno, dos Uno, dos No me acuerdo Vale, aquí tienen que estar apareciendo Aquí, chicos Tienen que estar apareciendo Salgo porque si no Me los quita mi compañero Uno Oye, ahí es imposible acuchillar Oye, oye Venga, tío Pero por favor, o sea Tres cuchilladas Y no mueren ni Peter O sea, es como De repente no De repente somos Intrinchables Los famosos intrinchables Vamos Por favor, que me quedan dos Esto uno Me queda uno, creo Uno, dos Uno, dos Vamos El último El último Ya Tienen que estar aquí Este es mío Este es mío Este es mío Este es este Le hago el lío por aquí Por allá Tienes una escopeta Te hago el lío Está detrás Está detrás Está detrás Me voy, me voy Corriendo ¿Dónde están, tío? Por favor O sea Alguien al que pueda matar Voy a subir por aquí Aquí tiene que haber alguien Aquí está ¡Estás aquí! Te pinche Vale Mando a la medalla de 25 Pero no me han dado nada más Me ha quedado Me tiene que quedar algo Y no sé el qué Una rocha de 5 ¿Puede ser? No, ya me la he hecho Mira este Para mí No sé Venganzas 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 Sí, sí, son venganzas Me ha extendido a coronel Pero me da igual Es bloqueado ¡Ese era! ¡Esa! Era una venganza Cuchillo balístico ¡Maestría! ¡Maestría! Pues hala Que le den a todo Que le den a todo Hala Vamos Vamos a ganar la partida Al final la perderemos Vámonos Vámonos ¡Otro más! ¡Madre mía! Es que ahora me siento Como que Mira, cógeme eso Champion ¡Uf! Eso por ahí Me disparan ¡Toma! ¡Madre mía! Sanguinario Ahí habéis desatado la bestia Bueno, ya tranquilos La bestia se ha caído Tenemos que ganar O sea, esto ya no puede ser A ver ¡Madre mía, chicos de oro! ¡11 episodios nada más! O sea, pensé que Yo que sé Cuando empecé el rola todo Digo Esto va a durar 30 y pico No me va a gustar Va a acabarse Baja definitiva desde arriba Al final acabo el rola todo Y no he matado a nadie Al cross the map Con el balístico No sé Todavía perdemos Y ese de ahí Se la está jugando Se la está jugando El de ahí, ¿eh? ¡Uf! Se esconde No me quedan más balas No me quedan más balas Voy a poner el cuchillo 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 ¡Bueno, tío! O sea Te acabas de quedar Acabas de coronarte En el Road to Gold ¡Uf! ¡Por favor! Chicos Lo he conseguido En 11 episodios Nada más 11 episodios 300 bajas No sé cuánto Bueno, 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 bueno ¡Madre mía! Me he quedado con ganas de más Al final, ¿eh? Vale, vamos a ver Este camuflaje de oro Cuchillo de oro Cuchillo balístico de oro ¡Pim, pim, pim! Vale He subido nivel 41 Una ficha de desbloqueo A ver Vale, me he desbloqueado Tres seguidos de estos A ver Una clase Nivel prestigio máximo Y de oro De oro, de oro De oro Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Este Road to Gold Si os ha gustado este Road to Gold Tenéis todos los episodios Aquí abajo en la descripción Si os ha gustado Por favor Votad este último episodio Porque creo que ha sido Suficientemente épico Y nada Dejad en los comentarios Si queréis que haga otro Road to Gold Y con qué arma Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós ¡Sí!